Todos los años, en el temporal de lluvias, habitantes de la colonia Los Puestos en Tlaquepaque pierden la tranquilidad, pues solo esperan el momento en el que sus calles y viviendas se inunden por el olvido de las autoridades. Hace aproximadamente cuatro años, de cuatro años a la fecha, tenemos batallando porque en los temporales de lluvia, baja un arroyo por esta calle que viene desde San Pedrito, arrastrando aguas negras, basura, lo que es piedras grandes. Y la cosa es que nos está perjudicando porque ha entrado el agua ya hasta nuestros domicilios. Digo, veo que por ejemplo, al menos su casa, que es la que da en estos cruces, y la de al lado le tuvieron que levantar como un tipo de barda, algo grande, por lo mismo, ¿se les llegó a meter el agua o corren ese riesgo? Sí, hace tres años, de hecho a mí me derrumbó toda la parte trasera, una barda, de la parte trasera y dos partes de cada lado, se llevó, aparte de mis muebles y todas mis cosas. Aunque este año no han sufrido de inundaciones, tan solo el llegar de la lluvia quita el sueño, pues al ser una zona baja, el agua llega a subir hasta más de un metro dentro de los hogares, en la calle Luis Quintanar, de la colonia Los Puestos. De hecho hace como tres días, que fue una tormenta también fuerte en la madrugada, ya no dormimos, ya de que empieza a llover fuerte, y vemos que el agua empieza a circular por la banqueta, es para estar nada más vigilando el nivel del agua. Oiga señora, ¿y a qué se debe? ¿Qué les dicen a ustedes del por qué se da tanta corriente de agua? ¿Por qué tan fuerte? Yo no estoy muy informada de eso, pero a lo que tengo entendido es que desviaron un arroyo y lo desembocaron a que corra por las calles, y si te fijas ni siquiera las calles están aptas como para tener fluido de agua. Las lluvias del temporal no han inundado viviendas en esta zona, lo que se ha ocasionado son destrozos de vialidades, pues la Luis Quintanar se encuentra sin la piedra ahogada, que originalmente le fue colocada. Sí, todo esto, y también en gran parte, lo malo es que bailas, deja dentro de casas. Yo he encontrado, bueno, en las temporadas donde se nos estuvo metiendo el agua, eran montones de basura los que teníamos que sacar lodo de las casas, piedras grandes que, pues, yo no me imaginaba cómo puede arrastrar piedras que ni siquiera yo las pudiera levantar, cómo puede acarrearlas el agua. Animales muertos, de todo está trayendo ahorita. Oiga, ¿y qué les dicen, por ejemplo, las autoridades, señora? O sea, se ha hablado de poner una solución a este conflicto, ¿se ve un tipo de apoyo cuando esto está ocurriendo? Sí, bueno, apoyo sí se ha visto. De repente, aquí tenemos a Protección Civil, cada tormenta que empieza a haber, aquí en la esquina se pone ya una camioneta, Brigada de Protección Civil para cualquier cosa, vigilando el cauce del arroyo. Soluciones concretas es lo que piden vecinos de la colonia Los Puestos en Tlaquepaque, pues dicen que aunque sí se brinda el apoyo cuando se necesita, la calidad del material es tan mala que a las horas este termina dentro de las viviendas. Claro que sí, de hecho los mismos vecinos de aquí a Espaldas son los que se encargan de emparejar la calle, porque pues de aquí a que, mira, muchas veces ha pasado esto, hoy en la mañana vienen y arreglan, para la tarde que hay una tormenta, ¿y dónde quedó la arena que trajeron? Ya está en las casas de las personas de allá abajo. Así es de que, pues, o no le han hecho ya caso a esta calle, que ya no han mandado a nadie, y ellos se han encargado de ir emparejando. Con las imágenes de Héctor Martínez, Pablo Toledo López, en su derecho. Gracias. 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 Gracias.